Muy bien amigos, ¿vamos a viajar? Los invito a que me acompañen a Venecia, el laberinto inimitable. Ese lugar magnífico que tiene Italia, ese lugar que subyuga a todos quienes lo visitan. Acompáñenme. En el momento actual hay una palabra de moda que marca tendencia, turismofobia. Y hay algunos destinos que la padecen o la disfrutan. Entre ellos podríamos decir que hay uno que quizás sea el abanderado, Venecia. En Italia, la capital de la región veneta y de la provincia de Venecia. El centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y está situado en un conjunto de islas en la laguna de Venecia, precisamente en el norte del mar Adriático. Hasta allí llegamos a cumplir uno de los sueños que uno va tejiendo durante toda una vida. Lo hicimos procedentes de la Toscana, en un viaje directo desde Florencia a bordo de nuestro vehículo, ingresando por Mestre el Puente de la Libertad al Piazzale Roma. Allí el Piazzale Roma es el ingreso. Dejamos el vehículo. Es obligatorio. Hay que entrar en Vaporetto. En Venecia no hay tránsito rodado, solamente a través de los canales, con el Vaporetto y con góndolas, por supuesto. Aquí estamos, sobre el Puente de la Academia, uno de los cuatro que atraviesan el Gran Canal y quizás, junto al de Rialto, los más representativos. Y este en particular, sin dudas, es el preferido para las mejores fotografías y captar las mejores imágenes de video. Como les decíamos, en el interior de la ciudad no hay tráfico rodado, siendo, a excepción de la navegación por los canales que separan a las islas, una ciudad totalmente peatonal. El transporte colectivo se realiza mediante embarcaciones transbordadoras, conocidas como Vaporetto. Compramos un pase por tres días, que tiene un costo de 40 euros, y de esa forma nos movimos durante toda la estadía. Sus canales componen un gran entramado a modo de calle, que parten del Gran Canal, Gran Vía, por donde discurren multitud de embarcaciones, grandes y pequeñas. Las más conocidas son las famosas góndolas. Sabemos del romanticismo que implica Máxime viajando en pareja, como lo hicimos nosotros, pero preferimos admirarlas, fotografiarlas, filmarlas. Fue de las pocas cosas que no hicimos en Venecia, pero totalmente a conciencia. Con lo que cuesta el paseo en góndola, degustamos unos cuantos platos de la buena mesa italiana y algún que otro que anti. Desde el agua, a bordo de un Vaporetto, vemos el imponente Palacio de los Dogos, la Torre del Campanario, la del Reloj y una parte de la Basílica Catedral de San Marcos. El Puente de Rialto, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, donde suponemos no sale ningún visitante sin una foto allí. Era el objetivo elegido para el frustrado ataque terrorista de hace poco tiempo. La Piazza San Marcos se inició en el siglo IX como una área pequeña frente a la Basílica de San Marcos original. Fue extendida a su forma y tamaño actual en 1177, cuando el río Batario, que la limitaba por el oeste, y un puerto que tenía aislado el Palacio Ducal de la Plaza, se inundaron. Ha sido siempre el centro de Venecia. Fue la ubicación de todo lo importante de la República de Venecia y ha sido la base del arzobispado desde el siglo XIX. Fue el foco de muchos festivales y es un lugar sumamente popular en Italia, incluso hoy en día. La plaza está dominada por la Basílica, el Palacio Ducal y el campanario de la Basílica que se erige a un lado de ella. También es muy importante la Torre del Reloj. La Basílica de San Marcos es el principal templo católico de la ciudad de Venecia y la obra maestra de la arquitectura bizantina en el Véneto. Posee el rango de catedral y también el de iglesia patriarcal, además del de basílica. La construcción original fue iniciada en el año 828 y finalizada en el año 832 para albergar supuestas reliquias de San Marcos, el Evangelista, robadas de Alejandría. Una ley de la República Veneciana imponía como tributo que los mercaderes afortunados después de hacer negocios provechosos hicieran un regalo para embellecer San Marcos. De ahí la variedad de estilos y materiales. Es un museo vivo del arte bizantino latinizado. Vemos la ciudad desde lo alto del campanile o campanario a un lado de la Plaza de San Marcos. La zona más baja, la cual cuando la lluvia es intensa invariablemente se inunda con las aguas del Adriático. El Palazzo Ducale, o el Palacio de los Dogos, situado en el extremo oriental de la Plaza de San Marcos, es uno de los símbolos de la gloria y el poder de Venecia. Edificio de estilo gótico, sus dos fachadas más visibles miran hacia la laguna de Venecia y la Plaza de San Marcos. El Palacio fue residencia de los Dogos, sede del Gobierno y de la Corte de Justicia y prisión de la República de Venecia. La fachada principal del patio es una obra renacentista con una extraordinaria decoración escultórica y una sucesión de arquerías y la ornamentación a base de pilastras, frisos y óculos. Los pozos con brocal de bronce son del siglo XVI. La escala de oro. La sala de las cuatro puertas. Todo esto en el Palacio de los Dogos, ¿verdad? La sala del Senado. La sala del Consejo Mayor. Las celdas. Ese caminito llevaba después al Puente de los Suspiros, antes del adiós final. Salimos en Vaporetto a disfrutar de un día maravilloso. La primera escala fue Murano, luego Urano y finalmente Lido. Murano, la isla de la Laguna Veneta. Se encuentra aproximadamente a un kilómetro de la ciudad de Venecia y es famosa por su artesanía del vidrio, particularmente por sus lámparas, vasos, copas y adornos. Cuenta con unos 6.000 habitantes. Está compuesta por siete islas más pequeñas divididas por canales y ríos, pero comunicadas entre sí mediante puentes. Se la conoce en todo el mundo por la producción del vidrio artístico artesanal. Burano también es una isla de la Laguna de Venecia, en este caso situada a 7 kilómetros de la capital. Su población actual ronda los 7.000 habitantes. Destacan sus fachadas de colores, así como la única iglesia de la isla dedicada a San Martín. Aquí se nota claramente como los habitantes en lugar de automóviles estacionan sus lanchas bordeando las veredas de sus casas. Como no podía ser de otra manera, nos despedimos con música de esta encantadora ciudad con el firme propósito de retornar todas las veces que nos sea posible. La única vez que pagamos lo que se puede considerar caro una comida fue aquí en la Plaza San Marcos en la noche, pero valió la pena. En el resto de los lugares los precios son muy accesibles. Claro, comparado con los nuestros, casi todo es accesible. La página de Venecia Laopinemias de la Santa Paz ¡Gracias! Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos reencontramos el próximo jueves aquí en Mil Por Hora TV para compartir con ustedes Portal de América una vez más.